Hola amigos de Timo Oriante, ¿cómo están? Aquí de nuevo Lantiero, espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual quiero responder a cierta persona porque me envió un video con una muchacha hablando acerca de Dios. Escúchenla. Cometiste un error, fallaste y ahora crees que todo está perdido y que no mereces perdón. Te tengo noticias. No hay error tan grande que Dios no pueda perdonar, ni culpa tan grande que Dios no pueda quitar. Dice la Biblia que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Muchas personas piensan como ella y es lógico, ¿no? Pensar que Dios es como un padre que te cuida y perdona tus errores. Pero ella aclama de que Dios es capaz de perdonar lo que sea y hagas lo que hagas, no va a ser lo suficientemente malo como para que Él no te perdone. De hecho abogan a la misericordia. Sin embargo, ella aboga por el Dios de la Biblia, cosa que es muy contradictorio y vamos a contestarles por qué. La pregunta es clara. ¿Dios es capaz de perdonar todo? La respuesta es no. Veamos. Si nos basamos exactamente en lo que dice este libro, la Biblia, y nos vamos al Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17, notaremos que Dios no ha sido capaz, o exactamente el Dios este que hablan en este libro de mitología, no ha sido capaz de perdonar a sus creaciones como lo fue Adán y Eva. Supuestamente lo desobedecieron de haber comido el árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual ellos no sabían que estaba bien, estaba mal hasta el momento que lo comieron porque tenían eso algo irónico y contradictorio a la vez. Pero por haber comido supuestamente de ese fruto, los desterró del paraíso y a las mujeres les hizo parir con dolor y a los hombres trabajar bajo el sol y luchando por él, por su comida, con el sudor de su frente y todo esto que ven aquí. Y hasta la actualidad vemos que no hemos regresado al paraíso, Jesús no vino a que perdonaran los pecados o el pecadillo de Adán y Eva y ni siquiera el Dios judio-cristiano ha tenido la capacidad de perdonar a estos dos sujetos. En conclusión, ¿Dios es capaz de perdonar todo? No, no puede. Y si fuera así, imagínense todas las personas que estarían en el cielo, Hitler, Mason, Infinidad, Ted Bundy, o sea, muchas personas estarían en el paraíso porque Dios perdonaría exactamente todo. Entonces, ¿Dónde quedaría todo eso que proclama la gente de que un Dios justo y que le tiene el miedo al juicio final y que todos van a pagar y que va a haber un castigo eterno y que va a haber una recompensa interna? No tiene sentido. La misericordia y la bondad suprema llevada al límite o al extremo, como lo piensa uno como Dios, no tiene sentido. Así que si alguna vez te dicen o escuchas algo como lo que dijo esta muchacha en el que supuestamente Dios perdona todo, bueno, y si hablan exactamente Dios bíblico, ten presente esto, no has sido capaz de perdonar a Adán y a Eva. Bueno, obvio, ninguno de estos personajes existe, sin embargo, es el querer argumentar una cosa a base de la Biblia. La Biblia es la mejor cosa para poder contestarles. Así que nos vemos en el próximo video y no olviden visitar el otro canal de la Antierre. Chao.